Hasta fútbol tenis jugó la ministra del deporte, Paulín Cantor, en su primera visita a la región de Valparaíso. La jefa de la cartera fue invitada por la Municipalidad de Limache a participar de una Zumbatón para promover el ejercicio físico, actividad que congregó adultos mayores y estudiantes de diferentes colegios de la comuna. Necesitamos profundizar con mucha fuerza lo que es el deporte formativo, recreativo y masivo. Felicitaciones a la ciudad de Limache que hoy día han mostrado acá en terreno que sí se puede y que Chile sí se puede mover. En la ocasión el alcalde de Limache, Daniel Morales, aprovechó para presentar el proyecto de plan maestro para el estadio Ángel Navarrete Candia, propuesta que la ministra se comprometió a estudiar de cerca. El hecho de que la primera visita que la ministra haga a la región y particularmente la quinta región la haga aquí en Limache, creo que es tremendamente simbólico para nosotros, muy importante. Hoy día tenemos muchos atletas, tenemos mucha práctica del deporte, necesitamos más campos deportivos y ese recinto está ideal para poder ir dividiendo por lo menos unas tres etapas, en tres etapas distintas poder desarrollar esa infraestructura deportiva. Vamos a analizarlo, mientras uno va recorriendo Chile, va recibiendo ciertas peticiones de todo Chile, a lo largo y ancho de Chile, lo importante es que lo estudiemos en forma responsable, que veamos cuáles son los recursos que se necesitan y al mismo tiempo las necesidades concretas que necesita cada comuna y cada ciudad del país. Por su parte, la Gobernación Provincial de Marga Marga se hizo presente en la actividad con la puesta en escena de diferentes stands deportivos como parte del programa Gobierno Presente. Estamos muy contentos, muy contentos de recibir a la ministra del Deporte. El deporte lo que hace es subir el espíritu, subir el ánimo. Hoy día vimos a los parlamentarios, vimos a la ministra, vimos al alcalde, se unen las fuerzas para generar un espíritu especial y en especial alrededor del deporte. En la oportunidad fueron premiados deportistas destacados de la comuna, que una vez más y con la presencia de la ministra Paulín Cantor, sus autoridades se comprometieron con el desarrollo del deporte. David Hernández